Después de conocer las problemáticas de la comunidad con la cual convive hace dos años, el pastor Augusto Francis decidió tomar acciones a favor de la misma, por medio de un acta donde expresan las necesidades de la comunidad y lo avalan con las leyes pertinentes en un documento donde resaltan 16 peticiones al gobierno departamental. Después de socializar el documento con toda la comunidad, entonces lo radicamos en la gobernación, se lo entregamos al gobernador en sus manos. ¿Y cuáles son las peticiones de la comunidad? Por años, no simplemente ahora después de la afectación del ETA y del IOTA, sino por años hemos estado olvidados por parte del gobierno y las entidades pertinentes. Un carro tanque cuesta 180 mil pesos. En estos momentos uno puede darse el gusto de comprar un carro tanque porque los hoteles no tienen demanda. Pero cuando estamos fuera de pandemia, que la demanda de los hoteles son de 15, 20 carro tanques, un carro tanque no nos quiere venir a vender agua. A esto sumale que estamos en pandemia y sí, aunque ya no hay demanda de los hoteles, muchas personas no estamos trabajando para pagar ese alto valor. En respuesta, el gobierno se comprometió con la comunidad del sector. Nos hemos comprometido a traer cada 15 días el agua al sector de Bovirac. También vamos a luchar porque tengan luz en los sectores donde no llega esa energía. Vamos a través de paneles solares, vamos a traer energía para este sector. Y a través de la Secretaría de Infraestructura, vamos a buscar la limpieza de todos estos residuos que dejó el huracán IOTA.